Aprendiendo y viviendo la fe, un programa católico de bendición para la comunidad. Aprendiendo y viviendo la fe, un programa católico de bendición para la comunidad. Este programa de televisión, Señor, este programa que es tu programa. Bendice a todos los que miran este programa. Dales fuerza, dales amor, dales cariño. Que recuerden que estamos viviendo el tiempo de Pascua. Él resucitaba este medio de nosotros. Gracias por tu amor, Señor, por siempre, por esa reforma migratoria, por los enfermitos de la comunidad, por nuestra comadre Marina, por todos, Señor, las familias, las parejas, los hijos y todos, Señor, para que llevamos una vida de armonía y de gracia. Especialmente por nuestros amigos, para que siempre seamos fuente de vida, fuente de renovación, fuente de unidad y fuente de acercarnos a las cosas de Dios. Gracias, hermanos, por este. Gracias, Padre Santo, por este nuevo día. Todo esto nos lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo, Kevin, reina, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Y ahora sí, queridos, ¿a quién tenemos, Reginita? Ah, pues ahora tenemos a Fernando Gómez. Fernando Gómez, nuestro hermano Fernando Gómez, que tiene un ritmo tremendo y ahora que ya estamos en el tiempo de, pues, nada más ni nada menos que la Pascua, la Resurrección, Cristo camina con nosotros. Bendito y alabado sea tu hombre, Señor Jesús. Te damos gracias una vez más porque a pesar de nuestra condición de pecadores, nos permite reunirnos para la barra. Todos dicen así. Bendito y alabado sea tu hombre, que tiene mucho amor, donde haya orgullo y a tu amor, donde haya orgullo y a tu, bello, Señor, donde haya alguna fe en tu dir. Maestro ayúdame a nunca buscar Quiere ser consolado como consolar Ser entendido como entender Ser amado como yo amará Hazte un instrumento de tu paz Que lleve tu esperanza, que lleve tu esperanza Por tu tiempo, donde haya oscuridad Donde haya oscuridad, donde haya oscuridad Ser que tu, donde haya pena, donde haya pena Como dice el coro Maestro ayúdame a nunca buscar Quiere ser consolado como consolar Ser entendido como entender Ser amado como yo amará Más que un instrumento de tu paz Es perdonando que nos das perdón Estadudo en todos los que buscamos Y muriendo es que volveremos a nacer Como dice el coro Maestro ayúdame a nunca buscar Quiere ser consolado como consolar Seré entendido como entender seré amado como yo a amar Maestro ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar seré entendido como entendente seré amado como yo a amar El benedicto de los omnipotentes, padres y hijos y espíritu santo descendo por vos y mania siempre Amén Un saludo a todos ustedes que están viendo este programa de bendición aprendiendo y viviendo la fe de parte de este servidor el padre Allen desde el programa Misioneros del Valle del Cochera aquí en el programa ya nos encontramos preparando la segunda convención misionera de nuestro hermoso valle recuerda que va a ser el sábado 1 de julio del 2013 en el auditorio Fullen Wider todas las comunidades desde ya vamos a empezar a animarnos y a prepararnos para recibir a nuestros presentadores que nos ayudarán a crecer no solo espiritualmente sino también a formarnos humanamente tendremos al doctor César Lozano que viene desde Monterrey tenemos también a Martín Zavala que nos estará visitando desde el estado de Arizona tenemos al padre Daniel Crudy quien anduvo desde los inicios con el padre José Pauliki y también tenemos a una artista invitada que tiene un don con su canto con su música Sandy Caldera de Tijuana recuerden que esta actividad de la segunda convención misionera es una actividad que permite a todas las comunidades unirnos en un solo espíritu en un solo corazón como es la oración de nuestro señor Jesucristo que seamos uno como el padre y el son uno te esperamos para más información llama a la oficina del programa misionero del valle de Cochela al 398-9277 segunda convención misionera del valle de Cochela Fullen Wider 2013 te esperamos me acaban de invitar al segundo congreso misionero y no saben lo contento que estoy soy César Lozano y los invito a que participen en este congreso que tiene como objetivo aumentar nuestra fe y sobre todo cambiar nuestra actitud en tiempos de adversidad los espero, no me vayan a fallar segundo congreso misionero en Indio California ahí nos vemos tenemos aquí el privilegio, el honor de contar con la presencia del doctor César Lozano un gran motivador y lo seguimos en el programa de hoy todos sus comentarios tan lindos mi suegra dice oh que bonito va a hablar porque me motiva así que muchas gracias que mensaje le puede dar a todas las mujeres que nos están viendo a través del programa yo les quiero decir a todas las muchachas que un problema muy grande que tenemos y que tienen sobre todo ustedes ahorita en pleno siglo XXI en el 2011 sabes cuál es Rosario que la mujer se siente desvalorada que no se siente querida no se siente amada y el error más grave de las jóvenes y de las señoras ahorita es que creen que el marido los hijos les deben de dar la felicidad que les faltó bueno, ¿quién dijo que debíamos de llegar a una relación con Saldo en contra? no, no, no si yo voy a una relación es porque tengo algo que ofrecer no nada más voy a suplicar yo leí una frase de Jorge Luis Borges que dice la peor de las indigencias es mendigar amor y no, la mejor manera es que empieces a quererte que cada mañana te levantes y digas me quiero, me valoro, me respeto valgo mucho y por eso merezco mucho porque una persona que camina con esa convicción se nota una persona que se quiere lo detectas tú detectas al platicar con alguien quien se siente valorada, querida, amada y no hay nada que llene más para mí que sentirme pleno de Dios exactamente no se vayan, que continuamos en un momento querido hermano Fernando gracias hermanos por quedarse con nosotros y ahora sí, pues vamos a compartir un poquito las lecturas queremos que ustedes las lean ya las leímos en la mañana pero búscalo en tu, búscalo en tu Biblia y este es tiempo precioso porque todo este tiempo de Pascua estamos nada más y nada menos que leyendo estudiando, aprendiendo compartiendo y viviendo hechos de los apóstoles queridos hermanos ¿qué capítulo y versículo tenemos este día? pues nosotros leímos este el libro de los hechos el capítulo 6 del 1 al 7 y pues aquí nos habló de cuando eligieron a los 7 hombres ¿no? para dirigir y pues también es donde eligieron nuestro primer diácono Esteban sí, exacto son 7 diáconos que eligieron 7 diáconos y el primer mártir San Esteban San Esteban qué cosa tan linda queridos hermanos bueno es un tiempo precioso y más que nada el llamado porque ellos dicen dicen encarguemos dice porque ellos estaban pues todo compartían y entonces nos pasamos mucho tiempo sirviendo en las mesas pero nos estamos olvidando de proclamar la palabra del Señor y dice busquemos estas personas sabias para que también ellos sirvan en las mesas verdad estas personas que sirvan en las mesas dice de buena reputación llenos del Espíritu Santo y sabiduría los que encargarán de este servicio el servicio de las mesas y por eso diáconado significa servicio querido hermano querido hermana si tú sientes que el Señor te está llamando infórmate no solamente infórmate pero vea las clases que ofrece la Dios el MFI el CMFI todo eso que son requisitos importantes donde aprende muchísimo cómo acercarse a las cosas de Dios también amén 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 bueno luego pues el Evangelio queridos hermanos fue estamos también estudiando San Juan en este tiempo precioso y fue nada más ni nada menos que cuando después de la multiplicación de los panes se van en la lancha en el mar de Galilea y en pie hay una tormenta y Jesús se le acerca esta vez caminando esta vez no baja Pablo porque es la versión de San Juan pero el Señor les dice sobre las aguas dice soy yo no tenga miedo soy yo verdad soy yo ya ve entonces escucha esas palabras preciosas soy yo no tengas miedo especialmente si estás pasando por un tiempo de prueba por un tiempo de de enfermedad por un tiempo de angustia tú escucha la palabra ahora el Señor que dice soy yo no tengas miedo ten fe Dios está contigo Dios camina contigo queridos hermanos así es hay que hermanos aquí a la iglesia la oración hermanos y hermanas para tener esa certeza esa paz que Dios nos ofrece así para que no tengamos miedo venga lo que venga bueno también están aquí los perritos verdad quieren salir y pues pero no pueden esta mañana bueno gracias queridos hermanos gracias por por quedarse con nosotros y ahora si vamos a tener una partecito un poquito largo sabiendo que el doctor César Lozano viene el primero de junio a la segunda convención misionera pues aquí está el doctor César Lozano cuando el manto de Guadalupe nos permitió grabar allá para que así vayan poniéndose porque él va a dar un tema precioso dice hombres difíciles mujeres complicadas parte 2 así que aquí está con nosotros el doctor César Lozano ¿Quieres tú espantar el amor y la prosperidad? haz mucho coraje enójate por todo espantas el amor espantas la prosperidad sé prudente con tus emociones respira profundo alguien te hizo enojar haz esto mamá ya estoy harta mamá me quiero morir ahorita te mueres espérate ¿qué es eso? o sea ya no hay un loco ya son dos no ya no es una gritona ya son dos o sea ya me afectaste el grado de madurez de un ser humano se mide en la adversidad no en la tranquilidad tú notas quién es madura nada más por ver cómo reacciona cuando hay problemas a eso le llamo prudencia dos inteligencia niñas ahorita se requieren mujeres preparadas cultas me preguntó un reportero ahorita ¿a qué se debe tanta violencia en tu México amado? ¿por qué? por la falta de educación porque en las familias hemos cambiado a Dios por la tele hemos sacado a Dios y cambiarlo por mugrero hemos peleado en lugar de escuchado al niño no se le explica nada más se le corrige ejemplo mamá no me voy a tomar la leche te la tomas porque te la tomas para eso es tu mamá te mueres te gusanas por dentro fíjate lo que dijo mamá no quiero tomarme la leche mira mi hijito no empieces porque voy a tronar le escuchaste al niño le escuchaste como me pasó eso a mí me decía mi hijita papi yo no tomo leche te la tomas mi hijita porque te caen los dientes y además te haces toda flaca y te quiebras cuando caminas descalzo mi hijita descalzo hasta que un día la psicóloga me dijo César ya le preguntaste ¿por qué no quiere leche? un día papi no me tomo la leche papi por favor no me la tomo ¿por qué mi hijita? porque se me suelta la panza y me hace era intolerante a la leche mi hijita se te daba diarrea inmediatamente con la leche ¿por qué no la escuché? ¿por qué en lugar de presongar mamá mejor no escuchas? porque lo primero que hacemos es enojarnos y lo mismo sucede con problemas tan graves como la infidelidad repito mis tres las tres situaciones que fincan fundamentan el amor confianza ¿si? confianza y compromiso dos comunicación y tres amor cuando hay infidelidad fíjate lo que sucede detectas al marido en la maroma checo un mensaje de texto ajá ajá a que me la hace me la paga desgraciada me la mucho infeliz la intención bolosas ya hablaste ya preguntaste ¿por qué entra un coraje un ego de la mujer que lo que más siente es coraje en lugar de ver en qué fallé en lugar de ver dónde estuvo el error a ver me comunicaba nada más gritaba a ver en qué fallé porque empezamos a sentirnos menos muchas de las infidelidades se pueden corregir señoras ¿por qué? porque si lo habláramos se corrige es como si yo me cayera ahorita aquí me tropezara me duele mucho la rodilla y me pongo a maldecir el que dejó la piedra ahí maldito el que dejó la piedra ahí ay qué fregadaso me di ay oye cúrate qué me curo ni qué nada mira me caí ahí analiza dónde te duele cúrate límpiate sutúrate y luego ya ves cómo se arregla eso pero tenemos que arreglar primero las diferencias bonita luche por su matrimonio mamita linda luche por lo que un día lo unió hable siéntese dialogue no rezongue explica usa más el yo en lugar del tú yo sentí yo me molesté yo pienso yo creo en lugar de tú hiciste tú me hiciste tú dijiste y tú anduviste de me expliqué una persona una mujer inteligente sabe escuchar la mujer inteligente escucha dos veces más que habla por mucho y el marido te dice es que no hablas bueno lea mamita compre mis discos claro usted compra un disquito de estos de los que yo tengo de cualquiera de estos discos el que usted quiera por ejemplo este por el placer de vivir usted lo escucha una vez y le prometo que va a entender muchas cosas lo escucha otra y se le empieza a soltar más la labia lo escucha otra vez y eso le ayuda mucho a expresarse más pero que es lo que pasa con muchas mujeres no leen no se documentan el conocimiento da seguridad si usted un día escucha en uno de mis discos que en este de actitudes por ejemplo que para tener actitud positiva el primer paso es cambiar mis pensamientos fíjate lo que te digo el primer paso para andar optimista es reservarme el derecho de admisión de los pensamientos que tengo porque durante el día tengo pensamientos muy negativos y muy positivos no, el día de hoy el día de hoy todo el día he pensado en cosas que me hacen sentir bien de repente empezó a entrar una preocupación y yo dije a ver, a ver, a ver ¿puedo hacer algo por ti? no, vas para atrás no, vete, vete, vete mejor pienso en esto no se trata de no pensar porque no se puede se trata de cambiar el pensamiento si dices ay que mi mamita no tenga cáncer Dios mío que mi mamita no tenga cáncer no así no es el pensamiento el pensamiento es dame la fuerza Señor para afrontar lo que venga ese es esperanzador voy a poner un ejemplo de algo que me ha mortificado durante los últimos meses a mi papá le democicaron cáncer mi papá es un hombre fuerte es un hombre que ama la vida yo puedo pensar muchas cosas que este año se me va o que este año lo disfruto yo este año lo disfruto este año lo bendigo y este año le voy a decir muchas veces cuanto lo amo eso si puedo hacer eso es posibilidad eso es positividad hay otra cosa yo puedo pensar ahorita en todo el daño que me hicieron cuando era niño ejemplo la gente que no creyó en mi ejemplo que alguien de mi propia familia me ha dicho ay tú doctor nombre este va a ser cirquero y mírame haciendo circo pero circo bueno no fue galeras no hay carpa mira en la arena ya ya no voy a juzgar yo le voy a pedir un favor a todas las mujeres y hombres que están aquí ya no juzgue a su mamita su mamá la educó como ella creyó ya no juzgues a tu papá él te educó como él creyó porque si me pongo a juzgar ahorita a mi papá yo me voy a dar cuenta que él nunca me dijo muy seguido te quiero bueno pero yo que hago ahorita yo todos los días les digo te quiero a mis hijos todos los días te quiero te amo te amo muñecos te adoro tremendo peladote de 17 años tremendo animalona ya me voy mi beso chiquito y él te amo muñeco yo también te amo tres son cinco en la segunda ya le dije para decir inteligencia niñas a escuchar a leer a prepararse a escuchar para tupe radio todos los días todos los días un ratito de cuatro a cinco ¿dónde estás Diana Brichardson? que no te veo Diana no te veo Diana Brichardson es que no veo ¿qué pasó con hoy? oigan pues es que no me han sacado pero yo ya grabé hasta mayo les pido un favor si quieren llamen al programa hoy y pregunten ¿qué pasó? sí yo espero seguir saliendo en hoy ¿quién me ven hoy? bueno yo agradezco que se pueden llamar llamen y pregunten me ayuda mucho gracias otra cuarta la tercera la segunda la inteligencia la tercera el manejo de la ira ¿se va a enojarse? sí es normal no me diga que no porque sí se enoja y yo me enojé ayer me enojé sí de repente como diez minutos estuve enojado y luego se me quitó pero ya me di cuenta que cuando me enojo todo me sale mal no es que no es como me enojo no es que me enoje es como me enojo no es que me enoje es donde me enojo y no es que me enojes con quien me enojo ¿estás de acuerdo? que te enojas más con la gente que más te quiere que increíble muy buenos días amado pueblo de Dios mi nombre es Sonia González represento al Ministerio de Magnificat y con mucho amor y gozo les invitamos para el próximo evento que tendremos abril 20 aquí en la Iglesia del Sagrado Corazón en el gimnasio y vamos a tener un gran evento con la hermana Blanca Ruiz para que ya se vayan preparando la donación va a costar 5 dólares y esperamos que se venga a gozar con todos nosotros aquí en el Magnificat que Dios les bendiga y nos miraremos pronto hasta pronto adiós Hola que tal amigos de Aprendiendo y Mediendo la Fe les saluda Eduardo Berasteri quiero aprovechar esta oportunidad para mandarles un fuerte abrazo mi nombre es Gustavo Hernández Telma Hernández estamos aquí para invitarlos al grupo de oración el Espíritu Santo que pertenecemos aquí de Palm Desert de parte de la renovación carismática queremos hacerles la invitación a todas las familias para que se reúnan con nosotros todos los jueves de 7 a 9 de la noche que impresionante ver como en el tiempo y en el paso y en las circunstancias cuando Dios tenía decidido que se cumpliera su promesa la promesa se cumplió aunque las condiciones de ellos no fueran las debidas para que la promesa se cumpliera que lindo es para nosotros reflexionar que aunque estemos en tiempos adversos si Dios te prometió que a tu hijo llegaría la salvación vos has de creer en el corazón aunque veas que tu hijo está en la cárcel en este momento aunque veas que tu hijo está en la calle en el camino de perdición la promesa la has de sostener por fe y te has de repetir una y otra vez el Señor me prometió que la salvación llegaría a mi casa el día que yo lo acepté a Él y creer firmemente y orar con esa fe y esperar con esa fe que aunque cosas dolorosas pasen al final la victoria siempre el Señor te la dará porque quien vive por la fe por la fe ve la gloria de Dios así que este año estimado hermano para todos nosotros es un año de gracia es un año de mucho aprender es un año de querer decir sí al designio amoroso de Dios y volver todos a trabajar en nuestros hogares por llevar la presencia de Dios por hablarle a nuestros hijos por catequizarlos en la casa respecto al amor de Dios y veremos cosas lindas que han de pasar así que un abrazo fraterno quiero invitarles por este medio todos los martes nosotros nos reunimos en Catedral City en San Luis Rey los martes a las 7 de la noche ahí estamos celebrando la fe los grupos de renovación carismática ahí nos reunimos así que es bienvenido y les hago esta invitación sobre todo a vivir el año de la fe en los distintos lugares donde usted celebra con la comunidad de fe así que Dios le bendiga y un abrazo fraterno a toda su familia cantemos al Señor y el amor 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 muchísimas gracias doctor César Lozano gracias hermanos por quedarse con nosotros gracias a se me hace que gracias a a nuestro querido hermano que ayudó a grabar a Chayito y Angelito que grabaron y gracias también a Manto de Guadalupe pues ellos tienen sus también sus convenciones sus congresos preciosos en Los Ángeles donde también compartimos y ahora pues gracias a esto también nos hemos inspirado y por eso que va a haber la segunda convención misionera queridos hermanos no se la pierdan no se la pierdan no se la pierdan ah en ventas donación 20 dólares llámenos que tenemos boletos y aquí los podemos pues con mucho gusto este dar este darles un boleto es más Reginita a ver si empezando la semana que viene vamos a ver las personas que llamen y las personas que llamen una rifita y les regalamos un boleto empezando la semana que viene queridos hermanos para que nos llamen y nos dejen saber Julito se ha comprometido queridos hermanos a si tu llamas te gusta un programa te gusta una una plática una predica te lo manda se hace llegar el cassette el CD el DVD perdón te lo va a hacer llegar llama por favor para que tu nos dices que es lo que te gusta y te lo dejamos llegar también Julio nuestro hermano Julio se ha comprometido en hacer eso así que ánimo queridos hermanos llámenos el teléfono es 760-219-9345 760-219-9345 bueno gracias hermano gracias porque estás con nosotros sábado de bendición ánimo queridos hermanos si se puede Dios está con nosotros adelante y todo esto que Dios no lo hacemos porque Dios es bueno todo el tiempo Dios es bueno todo el tiempo y también es grande que Diosito te bendiga hermano y nos miramos mañana 6 y media por Telemundo que Dios los bendiga y esta bendición es para ustedes y para todos sus familiares que el Señor les bendiga el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén Amén